Yo les pido a cada uno de los venezolanos, veamos lo que son las exrepúblicas soviéticas hoy que hasta hace nada estaban sumergidas en 70 años de comunidad, Lituania, Eslovaquia, Estonia, o sea, mira cómo están creciendo hoy, hoy tienen un PIB per cápita, es tres veces el de Rusia, y Rusia tiene petróleo acá, y socialismo y mafias, eso es lo que Rusia, es decir, cuando una sociedad, y créeme Venezuela, si algo hemos aprendido es que el socialismo es saqueo, si algo no queremos es un estado que te aplasta y que toma las decisiones por ti, si algo, este país está listo es para hacer ese cambio que hicieron precisamente esas repúblicas exsoviéticas hacia los mercados abiertos, el libre mercado, ¿sabes? Entonces, el país va a ser así, entonces me vienen y me dicen, bueno, está bien, está claro que esa idea funciona, y yo ahora te puedo enumerar las razones por las cuales yo creo que Venezuela tiene el potencial de hacer eso, en corto tiempo, en poner a crecer este país entre 10, 15 y 20 por ciento interanual, porque lo podemos hacer, pero toda la respuesta es, no vale, pero es que, ¿qué te pasa? Los políticos no nos van a permitir, que era lo mismo que decían antes de Chávez, ¿no? No, no vale, porque era el socialismo, el socialismo no empezó con Chávez, Chávez lo exacerbó y le metió la dimensión criminal, y yo le digo, ¿cuál es político? ¿Ustedes creen que van a regresar los que estaban mal? ¿O no será el momento, no? Porque que de una vez por todas la sociedad venezolana asuma y decida cuál es el tipo de líder político de dirigente que quiere, no uno que llega al poder para tener mayores grados de control y de meterse en tu vida, en tu nevera o en tu cama. No, no, no. O sea, no un Estado rico con la sociedad a sus servicios, sino al revés. Por eso, por donde yo voy, yo digo, ser rico es rico. ¿Qué es eso que decía aquel? Ser rico es rico. Pero el Estado no quiere que tú seas rico, porque si tú tienes una sociedad rica, mira, el Estado tiene que rendir cuentas, y eso es lo que no les gusta a esos políticos. Que una dama de casa, una mamá venezolana ahora, les gusta la bolsa de clavos. No, no, déjame decir una cosa. Cuando yo me reúno para la mujer, en los sectores que podrás imaginar, pueblos perdidos, comunidades, ¿sabes? Y yo le digo, yo le prometo a mí, yo me hago un compromiso. Voy a dar dos compromisos. Primero, se acabó la bolsa clave. ¡Más nunca! ¡Más nunca! No hay nada más humillante que una bolsa de comida. Nada más indigno que ponerte a ti de rodillas con tu necesidad. No, no. Tú vas a poder comprar lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, de la marca que te dé la gana, del tamaño que te dé la gana, con lo que tú te ganaste con tu trabajo productivo y decente. No le tienes que rendir cuentas a nadie, ni en una transacción a cambio de tu libertad o tu dignidad. Pues no. Mira para arriba y mira los ojos, porque lo tuyo es tuyo y tú te lo ganaste. Ah, bueno, que eso hay que trabajar, sí. Pero tú un país donde la gente quiere trabajar. Te cuento que la sociedad venezolana se acostumbró al paternalismo. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso se alimentan los propios políticos que quieren llegar al poder para tener más poder. Y es que si en algún momento nosotros estamos ante la posibilidad real por primera vez de un modelo de desarrollo liberal, es decir, que deja el socialismo para atrás, que se basa en el mérito, en el mérito donde tú surges por lo que tú eres, porque te has formado, porque has tenido experiencia, porque has estudiado, porque trabajas duro. Una sociedad basada en la oportunidad, porque somos todos libres iguales ante la ley, punto. Una sociedad donde hay innovación, donde hay obviamente grandes inversiones, donde respeto la propiedad. Y además no hay nada más colaborador que el mercado. Esos son los socialistas los que dicen que el mercado explota. Al contrario, explotan ellos, que se hacen mil millonarios y han matado a millones de ciudadanos de hambre en todo el país. Y no, mira cómo está la sociedad venezolana. No puedo dejar de decir el horror que significa para mí un niño que muere huyendo de su país. O que es asesinado. ¿Por qué? Porque este evento que, este caso de Yael Elvis, efectivamente, asesinado el domingo, asesinado el domingo, de año y medio, para mí resume todo el horror de lo que Venezuela ha pasado. Muchachito asesinado en los brazos de su mamá.